El fenómeno natural es la lluvia, por cierto que todos sabemos eso porque estamos en pleno invierno, pero también están los fenómenos, podríamos hablar de fenómenos naturales, que este mismo momento hasta donde el sol llega hacia el Picún Mapu, hay un momento, tenía un tío que decía que el sol el día 23, 21, por ahí, se estacionaba, se paraba hacia el norte, después de eso se empezaba a medir nuevamente hacia atrás, los pasos y el gallo hacia atrás, entonces ese otro fenómeno que hay que también detenerse a mirar, pero también hay otro que, por ejemplo, nosotros siempre se ha hablado del veranito San Juan, pero ese en realidad no se llama veranito San Juan, se llama huén ante, o huén ante, que significa algo así como un nuevo cielo, un nuevo sol. Bueno, en ese momento, por todos los años, ya sea poco antes del 23, 21, a veces justo el día 23 de Huétribantu, o quizá un poco más adelante, ocurre este fenómeno que es la limpieza del cielo, el hué ante, o huén ante, también hay apellidos que le llaman como huén ante, seguramente debe ser un poco relacionado con esto. En Huétribantu, lo que nosotros vemos, por ejemplo, es que en este renovar de la vida, estamos observando que se reinicia un ciclo, ¿no es cierto?, a través, por ejemplo, de los animales, empieza la productividad, las plantas empiezan a vivir su propio proceso de reinicio en este ciclo productivo, empiezan nuevamente a cumplirse etapas de desarrollo, ¿no es cierto?, en lo que se refiere al proceso de ir creciendo, ir enraizándose, ir tomando fuerza de la tierra, en el aspecto de los árboles, de los animales, decíamos, hay todo un reinicio de la vida a través de la productividad. En los seres humanos se expresa a través de actividades, ritos sociales, espirituales, que tienen que ver con actividades simbólicas de renovación espiritual, de tomar fuerzas nuevas y nuevas vibras positivas para una etapa más que se va a iniciar en la vida y que comprende el ciclo completo de los meses siguientes hasta el próximo invierno, hasta el próximo cuquién, donde se completa el ciclo y desde el cual se empieza a establecer un nuevo vínculo nuevamente con la tierra, con la naturaleza, con todos los componentes que tienen que ver con la vida, con el litrofil moñán, que es la diversidad de vida que hay en esta tierra. Otra de las cosas es que hay una relación también entre el cielo y la atmósfera, porque la vista de uno, si uno se da cuenta, empieza también a oscurecerse. Hay una especie de disminución de la luminosidad del sol y eso se llama Chukoutu y Ante, que en este caso es la pérdida de la luminosidad del sol, porque bueno, se produce la noche más larga, el día 21, y el día 23 ya empieza a notarse que se empieza a atrasar el sol y luego empieza a aclararse nuevamente y la vista también se empieza a aclarar y eso nosotros lo podemos comprobar como ejemplo cuando estamos adentro de una casa con mucha luminosidad y salimos afuera en la noche oscura y no vemos nada. Entonces, pero a poco la vista se empieza a aclarar, acostumbrarse en lo que se está viendo. Entonces, en este contexto pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos menos luminosidad y después empieza de a poco a aclararse nuevamente y eso se llama Wenoftui Ante, cuando empieza a prolongarse la luminosidad del sol. Bueno, esos fenómenos están muy tangibles en la cultura. Otros fenómenos, cuando decía yo, por ejemplo, que como vemos en la oscuridad un poco el tema de la tarde, en la noche, esta relación que existe en la atmósfera con la tierra, con la humectación que tiene la tierra, empiezan a aparecer este tipo de espejismos, que nosotros le llamamos después entierros. Y eso se empieza a producir mucho cuando hay minerales en alguna parte de la tierra y eso tanto se ve como cuando hay mucha calor, hay tempestades de este tipo de relámpagos, pero también ocurre en invierno cuando hay mucha humectación en la tierra. Entonces, ese tipo de fenómenos también se ven reflejados. Bueno, y así hay otros fenómenos más que hay mucho de eso. Entonces, para nosotros, los mapuncios, es fundamental aquello, por cuanto a lo que allí se establece es un compromiso de las personas, los seres humanos, con todas estas formas de vida de las cuales somos parte y que van a incidir, digamos, en que cada vez estemos más afiatados con nuestro espacio natural, por eso hay un compromiso de respeto, de resguardo, de fortalecerse cada uno como personas, como familias, como comunidad. Y eso también son fenómenos, digamos, asociados netamente con la naturaleza. El huetripanto no es otra cosa que la expresión máxima de la naturaleza en sus ciclos que va pasando durante el tiempo. Y por eso nosotros nos sumamos a ello y así es como hemos dicho siempre, somos parte de este universo, de este mundo, de esta naturaleza que nos ha hecho y nos permite vivir y perpetuarnos en el tiempo como personas, como familias, como love, como territorio y principalmente como pueblo nación mapuche que somos nosotros. ¡Suscríbete al canal!